¡Ay! Me llegaron unas imágenes de las 7 de la mañana, porque tú sabes que yo tengo gente que está regada en todos los horarios y en todos los lugares. Everywhere, óigame, ha sido captada en cámara, saliendo de un gogó a las 7 de la mañana. La deudora de 1.8, Clara Cabrera. ¡Clarita! Ya sabemos que estás bailando en BTS. ¿Eh? Jelten Man Club. En la US One. Porque ¿quién sale a las 7 de la mañana de un lugar si no ha estado la noche entera bailando ahí? Yo te voy a decir una cosa, ¿no? Y con esta ropa que salió, ella no estaba de público. Por eso se tiró la cualquier cosita, porque ella se iba a encuerar cuando llegara el gogó. ¡Clari! Si has conseguido ese trabajito para ir reuniendo el dinerito, voy a pasar por ahí para que los dueños del gogó... Bueno, pues me den la parte del dinero que me toca, de lo que estés haciendo en la recaudación del... Yo te digo la verdad. Mira esta pareja a la que Clarita está acosando. Obviamente aquí hay una cosa, que hay una sodomia, que hay una gomorra. Y bueno, la peor gomorra va a ser después que ni con penicilina se va a curar. Mira esto. Mira, 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 mira. Y en el medio del parqueo, ella con la muchacha en el whatsapp para catoteo y con el muchacho también. El muchacho seguro agotado la noche entera en ese gogó viendo mujer en cuero. Dijo, bueno, pues me llevo este penco, me da lo mismo. Total, a esta hora de las 7 de la mañana, cualquier cosa está bien. Bueno, Clari, a mí no me importa lo que tú hagas con tu vida privada. Lo único que te digo es que si tienes energía para estar hasta las 7 de la mañana en un gogó... Hija, tendrías que tener energía para llevar a tu hijo a Disney. Dime, desde que nos vimos en la corte hasta ahora, ¿ya pudiste ir a Disney con tu hijo? ¿O no te has ocupado ni siquiera de irlo a ver? Nada, que esta noche tengo que ir al gogó a pasar la latica. Ya tengo que mandar ahora a una bailarina en cubierta para que me diga si tú estás mostrando la pergoyeta. Allí en el club para hombres esto. Que, óyeme, yo sé que si depende de eso que me pagues el uno... Es que mejor te va a ir como cantando. Porque esa pergoyeta debe estar completamente deprimida. No, 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 por favor, no seas tan gráfica. Óyeme, qué cosa me ha agradado. No, 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 no.